Muy bien, son las 8 horas y 31 minutos, continuamos con más. Cada 14 de noviembre y desde 1991, la Organización Mundial de la Salud recuerda el Día Mundial de la Diabetes, debido a la creciente amenaza para la salud que representa esta enfermedad. Para dialogar sobre este tema, precisamente estamos ahora con el doctor Yamil Chedragui, médico fitofármaco e investigador y director de Laboratorios Chedragui. Doctor, un gusto tenerlo aquí en Unoticias. Bienvenido, le saluda Javier Méndez. Muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, buenos días a todos. La diabetes hoy en día ya está considerada una enfermedad inmensamente grande por el número de habitantes que la padecen, a tal grado de que, por ejemplo, no lo digo yo como Yamil Chedragui, sino el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que inclusive fue publicado a través de los medios de comunicación, en donde por cada millón de habitantes que asiste a las unidades médicas del Ministerio, se pudo determinar que el 54%, o sea, 540 mil personas iban por atención de diabetes. Para que usted se dé cuenta de la magnitud, y no solamente eso, del segmento que tiene asignado el Ministerio de Salud para tratar la situación de salud a nivel general, se utilizan 1.548 millones de dólares a nivel nacional para cubrir esta enfermedad, para que nos demos cuenta de la magnitud y el tamaño que hoy en día tenemos este tipo de problemas. Cabe destacar que hoy en día, por desórdenes alimenticios, la situación de no hacer ningún tipo de actividad en el mismo plato, comer muchos carbohidratos, se ha convertido prácticamente en una enfermedad que normalmente antes se la veía sobre los 55 años. Hoy en día se ven personas con 35, 38 años ya con diabetes casualmente por este desorden. O también, doctor, se presenta esto en adolescentes o incluso en infantes. Bueno, existen dos tipos de diabetes, que es la diabetes tipo 1, que es la que normalmente se ve en los niños, y la diabetes tipo 2 que se presenta por la situación de desórdenes alimenticios y por alteraciones de lo que inicialmente se lo conoce con el nombre de síndrome metabólico. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, voy a hacer un ejemplo, las personas, por ejemplo, comen mil calorías y solamente consumen 600. Entonces, las otras 400 calorías y el páncreas que no ayuda porque no tiene ningún tipo de actividad para que segregue la hormona de la insulina, hace que todos estos azúcares en el cuerpo comiencen a dañarse y a fermentarse. Sí, ahora, doctor, a ver, a mí lo que me preocupa realmente, y es verdad, los datos están ahí, ¿no? La Organización Panamericana de la Salud menciona que uno de cada 10 ecuatorianos de entre 50 y 59 años padece diabetes. Mal. Pero se ha convertido en una creciente preocupación de salud pública en nuestro país, situándose solo por detrás de la hipertensión como la enfermedad más frecuente en el país. ¿Qué considera usted que se está haciendo precisamente desde la salud pública, cuánto se ha podido mitigar y hacia dónde va este país con esta enfermedad, doctor? Bueno, tomando en consideración de que a nivel de campañas solamente se trata de hacer de que los pacientes consuman los tres productos que existen en el mercado, que es la meformina, la glibenclamida y en los escasos extremos que ya el paciente comienza a inyectarse insulina. Entonces, de eso comienzan los pacientes a hacer mezclas. Yo, en cuanto a la investigación, he podido demostrar con un medicamento que lo hacemos en mi empresa, desarrollado por mis investigaciones, ya bastante tiempo se ha podido demostrar esto de aquí, con exámenes de laboratorio. No es porque el doctor Chedragui lo dice, eso es. No, 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 no. Se hace la prueba, se ha demostrado los resultados y esto se demuestra con el examen de hemoglobina glucosilada, en donde el páncreas, tomando nuestro medicamento, disculpe que presente la lámina, nuestro medicamento que se llama Diabetin, es un medicamento que lo que hace es reactivar el páncreas para que de forma natural el paciente comience a producir insulina. Cabe destacar que esto de aquí se lo demuestra con exámenes de laboratorio, de tal manera que al comenzar a producir insulina, comienza a consumirse los azúcares y comenzamos a salir de las situaciones catatróficas, ya que si bien es cierto, dentro de esta enfermedad, existen las consecuencias de la diabetes, como es quedarse ciego, tener problemas cardiovasculares de forma grave, dañar el sistema gastrointestinal, eliminar prácticamente la función sexual, dañar el sistema circulatorio de las piernas, y dañar la función renal. Por eso es que hoy en día vemos el tal alto índice de pacientes en los centros de diálisis. ¿Por qué? Porque la diabetes tiene todas estas consecuencias que son las que van a llevar a que el paciente tenga una situación catastrófica al terminar esta enfermedad. Ahora, doctor Chedragui, este medicamento, este tratamiento, ¿en qué momento de presentarse a la enfermedad es el momento más oportuno para poder empezar a consumirlo y durante qué tiempo? Bueno, el medicamento lo pueden tomar antes, durante y después. Con la enfermedad, en situaciones crónicas, inclusive pacientes con pie diabético, pacientes que están con gangrena, donde no tienen una buena oxigenación, no tienen una activación para regenerar los tejidos casualmente por la contaminación que ya le producen los azúcares en los cuerpos. Al tomar este medicamento, el panga comienza a producir insulina y comienza a ver la regeneración de los tejidos en el paciente. Cabe destacar que de esta manera el paciente no va a perder su pierna y sobre todo, otro de los problemas que son graves en los pacientes diabéticos mayores es que el paciente diabético mayor no toma agua. Entonces, al no tomar agua, crea en el paciente una complicación grave que inclusive por consumir aceite, achiote, manteca, comidas fritas, guardadas y calentadas, se produce una hipercolesterolemia, niveles de colesterol extremadamente altos en donde van a llevar al paciente a un hígado graso. Esta situación hace que el hígado, que es el primer órgano hemapoyético, ¿qué quiere decir esto? Que es el primer órgano formador de sangre, haga una sangre grasa. Como todos sabemos, la sangre circula a través de nuestro sistema circulatorio y toda esta sangre va a filtrarse en los riñones. Como es el riñón un filtro y la sangre está grasa, comienza a tapar el riñón y se comienza a producir la nefrosclerosis, que es la acumulación de grasa en el paciente diabético que se va a complicar considerablemente. Llevándolo al paciente a la máquina de diálisis. A la máquina de diálisis. Doctor, es preciso destacar y recalcar, ¿verdad? Que hay que alejarse, o más bien no consumir azúcares simples, presentes por ejemplo en gaseosas, en jugos con edulcorantes artificiales, frutas en almíbar, otros alimentos procesados, porque eso puede reactivar incluso más la diabetes. Usted lo ha dicho, el exceso de grasas, alimentos fritos, ultra procesados. Pero a veces es un tema tabú, ¿no? En nuestro país, con su gastronomía, que son ricos en carbohidratos. Eso se puede socializar, se puede cambiar, dar un giro realmente a esa cultura ecuatoriana de consumir mucho arroz, mucho pan, muchos carbohidratos que puede conllevar a la diabetes. Bueno, tengamos en consideración que una comida ecuatoriana contiene arroz, papa, yuca, verde, mote, melloco, aparte, comino, ají y pimienta, fritos, guardados y calentados. Entonces, todo este tipo de comidas saturadas. Y con una gaseosa acompañada. No, no, eso no puede faltar la bebida gaseosa a un lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el páncreas, hay que tener clara una relación. Así como se dice que el tamaño del puño, el tamaño de nuestro corazón, la palma de la mano, el tamaño de nuestro hígado, la planta de los pies, el tamaño de nuestros pulmones, lo que nosotros sacamos de la boca, enseñando la lengua, de ese tamaño es nuestro páncreas. Y ese páncreas tiene que producir insulina para desdoblar todos los carbohidratos anteriormente mencionados. Entonces, llega un momento que el páncreas le dice al cerebro mirando hacia arriba, querido cerebro, hasta ahorita te acompaño. Entonces, todos estos azúcares comienzan a sufrir, no pueden tener ya la transformación por la falta de producción de insulina y esto comienza a producir el daño en el paciente. Daño que va a causar en él la ceguera. El paciente diabético se queda ciego. El paciente diabético daña su sistema gastrointestinal. El paciente diabético destroza su función renal, por eso es que van a la máquina de diálisis. El paciente diabético daña su sistema circulatorio. ¿Por qué daña el sistema circulatorio? Las venas y arterias están compuestas de tres capas. La capa íntima, que es por donde pasa la sangre. Esta capa íntima está protegida por una capa media. Y la capa media está protegida por la capa externa, que está ligada a músculos, ligamentos, huesos y demás. Cabe destacar que entre la capa íntima y la capa media hay un espacio que se llama el espacio intersticial. Ese espacio está lleno de insulina. En el momento que el páncreas deja de producir insulina y el cuerpo la necesita, la va a tomar de su depósito y comienza a producir el endurecimiento de las venas y pierde la elasticidad y la mala circulación. Doctor, usted ha mencionado este tratamiento, ¿no? Con esos ya estaríamos hablando que no es irreversible este tema de la diabetes y que puede ser tratado y puede mejorar la calidad de vida del paciente. Efectivamente. Al tomar el diabetín, el paciente lo que va a hacer es rehabilitar los hilotes del Langerland, que son las células que forman el páncreas. El páncreas está formado por cuatro tipos de células que son alfa, beta, delta y pancreática. De tal forma que la beta y la pancreática son las que producen la una, el 64%, y la otra, el 18-20% de producción de insulina. Las otras dos células son las que van a producir la insulina para el tipo de, no es el mismo carbohidrato, el arroz que la yuca, el mote que el verde. Entonces, este tipo de situaciones son las que van a ayudar a que el paciente produzca insulina. Pero, ¿qué sucede? Ante este tipo de situaciones de comer tan grado de carbohidrato y las comidas dulces, hacen que el páncreas no abastezca para producir la insulina y comienzan las complicaciones en el paciente. Doctor, esto... El paciente, tomando diabetín, comienza a rehabilitar el páncreas y comienza a normalizar su función. Un tema importante, y ya casi por concluir la entrevista, los edulcorantes artificiales, se mencionó incluso que son cancerígenos algunos. Efectivamente. ¿Qué tan de cierto es esto? Y entonces, ¿con qué endulzar el café o lo que quiere endulzar el usuario? ¿Cómo no? Existen las revistas internacionales médicas, que son los journals de medicina interna y endocrinología, en donde se ha podido demostrar que stevia, hermeseta, azúcares falsas, esplenda, todo este tipo de azúcares que son edulcorantes. Los edulcorantes el cuerpo no los asimila, en tal forma que estos edulcorantes se van a adherir a la grasa intestinal, produciendo inflamación del intestino irritable, que al médico, cuando ve la lámina del paciente, cree que es el colon irritable. Entonces, todo este tipo de alteraciones van a producir serios problemas gastrointestinales. Por lo tanto, lo aconsejable en el paciente diabético es utilizar azúcar morena, panel en polvo y miel de abeja. Ni tanto que, ¿cómo se dice? Ni tanto que quema el santo, ni poco que no lo alumbre. Lo justo y necesario para poder tener una situación dulce del paciente. Bien, doctor, ha sido bastante claro con todas estas situaciones, ¿no?, que podría derivar en diabetes. Queremos agradecer la entrevista y, por supuesto, invitarlo a próximas emisiones y a distintos programas de UCSG Radio y Televisión para que, desde su conocimiento, pueda instruir y, sobre todo, pues, incluso salvar vidas a los ecuatorianos, más aún cuando no se tienen buenos hábitos alimenticios, doctor. Muchísimas gracias. Con todo, pues, permítame de ayudar a las personas que, de una u otra forma, puedan querer tener una atención con nosotros y nuestra unidad médica. Nos pueden contactar al 50-36-28-5. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias al doctor Yamil Chedragui, médico fitofármaco e investigador y director de laboratorios Chedragui, hablando precisamente sobre las recomendaciones ante y cómo prevenir, sobre todo, la enfermedad de la diabetes. Gracias.